Hola, buenos días. ¿Cómo están? Los saludamos desde la Casa Amarilla, donde a esta hora el canciller Jorge Arreaza se dirigirá al país para declarar su posición, la posición de Venezuela contra la declaratoria del Autonominado Grupo de Lima respecto al punto 9 que atenta contra la jurisdicción territorial de Venezuela. De inmediato escuchemos sus declaraciones. Buen día, 12 de enero de 2019. Estamos en el segundo día del mandato constitucional de este nuevo sexenio del presidente Nicolás Maduro. Y desde la Casa Antonio José de Sucre, la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz, la casa que ha sido testigo de tantos eventos de la diplomacia venezolana, hoy queremos dirigirnos al país y queremos dirigirnos con un espíritu positivo porque ha habido un triunfo de la diplomacia en nuestra América Latina y Caribeña. Como ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro instruyó hacer una protesta formal a los países de nuestra América, a los gobiernos que suscribieron una declaración el día 4 de enero en la cual incluían un párrafo que pretendía cuestionar la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, de sus aguas jurisdiccionales y que además avalaba una incursión en aguas venezolanas por parte de unos buques de una empresa petrolera estadounidense con el aval de uno de los países miembros de este grupo. Fueron 11 las notas de protesta que entregamos directamente el día 9 de enero y en esa nota se estableció un plazo, un plazo de unas 48 horas para que esos países que se han agrupado en esto que han autodenominado el Grupo de Lima, para nosotros Lima es una ciudad sagrada, una ciudad bolivariana, pero en todo caso, para que entienda la opinión pública exactamente a qué nos estamos refiriendo, se entregaron esas notas de protesta y se daba un plazo de 48 horas para rectificar ese punto, ese párrafo número 9, infame y violatorio del derecho internacional público. Hasta el momento debemos decir que de los 12 países que se atrevieron a firmar ese documento, 10 países han rectificado. Acabamos de recibir las notas o los comunicados, porque lo han hecho por distintas vías, del Perú, del Brasil, pero para hacer un recuento, Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la República de Guatemala, manifiesta que mantiene una política que promueve la coexistencia pacífica entre los estados y la solución de diferencias conforme al derecho internacional, por lo cual no intervienen controversias de carácter bilateral, puesto que para el país resulta prioridad el respeto a los principios de derecho internacional. Muchas notas fueron en este sentido, Costa Rica, Costa Rica fiel a su compromiso con la promoción de la democracia, el Estado de Derecho, así como la adhesión a las normas y principios del derecho internacional, que son la base de la convivencia política entre las relaciones entre estados, reafirma su irrespecto y restricto respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados. Por ello, Costa Rica dice aquí, no prejuzga la titularidad sobre territorios o los derechos soberanos que sean objeto de controversia entre los estados y reitera su política de respetar las disputas judiciales de terceros estados. Y así podemos ver también Honduras, al respecto se hace el conocimiento que la República de Honduras no se involucra en diferendos territoriales de otros países. Chile, sobre el particular, la posición históricamente invariable del gobierno de Chile ha sido el respeto al principio de integridad territorial y de los asuntos bilaterales, en particular aquellos que involucran materias limítrofes o de soberanía. Aquí tenemos Argentina, el gobierno argentino destaca la fundamental importancia al respeto al principio de integridad territorial y al mismo tiempo sostiene la importancia de que cualquiera de ambas partes evite adoptar medidas que pongan en peligro la paz y la seguridad de la región, instándolos a preservar la búsqueda de una solución pacífica de la controversia de conformidad a los artículos 2.3 y 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que Argentina casi hace relación al acuerdo de Ginebra-Colombia, comunicado un poco contradictorio. Pero el segundo punto, en el primero ratifican toda la declaración del 4 de enero, pero en el segundo reafirma su adhesión a los principios generales del derecho internacional, especialmente los relativos a la solución pacífica de controversias y con arreglo a la tradición de su política exterior, se abstiene de pronunciarse sobre las controversias jurídicas existentes entre terceros estados sobre sus derechos territoriales. Luego tenemos el de Perú, que acaba de salir. Perú reitera su firma adhesión a las normas y principios del derecho internacional, que son la base de la convivencia pacífica. Perú reafirma su respeto y restricta la soberanía e integridad territorial de los estados. Perú no prejuzga la titularidad sobre territorios o derechos soberanos, sobre espacios marítimos que sean objeto de controversia entre estados de la región. E incluso Brasil. Un comunicado, debemos calificarlo un poco esquizofrénico, ya que saben ustedes que hay una gran disputa ideológica en Itamaraty, en la Cancillería del Brasil. Entonces ellos mezclan varias cosas aquí. Pero quizá lo importante, expresan su compromiso para favorecer una solución pacífica a la controversia territorial, destacando la importancia y el respeto al principio de la integridad territorial en el marco del derecho internacional y que las necesidades, las partes, está en portugués, no pongan en riesgo la seguridad de la nación. De manera que también Panamá hizo una declaración pública de su vicepresidenta y canciller en este mismo tono, en esta misma sintonía, como también el primer ministro de Santa Lucía, que se comunicó en conversación personal con nuestra embajadora en Santa Lucía y le transmitió no sólo el no estar de acuerdo con ese párrafo nueve, sino otros elementos de esa declaración. Es importante decir que si bien errar es de humanos, rectificar es de sabios. Y creemos que la diplomacia en la región ha logrado que estos países, por más diferencias, por más ataques que haya políticos contra la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, han sabido ponderar y diferenciar y han logrado que la diplomacia se imponga, que el respeto al derecho internacional se imponga y que no pongamos en riesgo la seguridad de nuestra región. Es un triunfo también de la diplomacia bolivariana de paz, ya que fue el presidente Nicolás Maduro quien decidió exigir estas rectificaciones que a bien han tenido los gobiernos otorgar a lo largo de las últimas 48 horas. Vamos a dar un compás de espera. Apenas faltan dos países. El Paraguay, que a pesar de las recientes informaciones, consideramos que no tiene por qué mezclar y puede rectificar, y Canadá en la América del Norte. Sabemos cuáles son sus intereses y características de la política exterior, pero por qué no, vamos a dar hasta el día lunes para que estos países, también apenas dos países de los 12 países, puedan rectificar. En ese grupo cartelizado contra Venezuela, ese autodenominado cartel de Lima, prevalecen las vísceras sobre las neuronas. Nosotros hemos sido testigos de cómo un grupo de ministros y ministras de relaciones exteriores, cegados totalmente, son capaces de firmar elementos con los que no están de acuerdo incluso. Quizá dictados desde algún centro de poder, pero que luego en una revisión ponderada que hacen, son capaces de rectificar también. Ojalá puedan rectificar muchas de las políticas de agresión contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ojalá impere de nuevo el diálogo en nuestra región sin intolerancia política. La intolerancia no puede llevar a la ceguera y a la locura. La intolerancia ideológica es contraria a los principios del derecho internacional. No podemos ideologizar la política exterior de los estados y la política internacional en consecuencia, porque eso puede llevar a graves consecuencias, no solo en la región, sino incluso en el mundo. Con respecto a Guyana, creemos que también es una lección a aprender. Nosotros felicitamos que el gobierno de Guyana le haya o haya recibido las cartas credenciales de nuestro nuevo embajador ante Georgetown, el almirante Díaz Monclu, quien esta misma semana entregó sus cartas credenciales y había recibido el beneplácito a finales del mes de diciembre. Y es una señal positiva, ya que tenemos que volver al diálogo, a la cooperación, y ceñirnos al Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el instrumento legal que rige, que norma esta controversia, esta contención histórica, que además hay que decirlo, es producto de una herencia, de un despojo colonial, y no puede ser un despojo de un imperio, como el imperio británico en el siglo XIX, el que lleve a poner en riesgo la seguridad de nuestra región en el siglo XXI. Por eso felicitamos, y por eso reconocemos la rectificación que han hecho todos estos gobiernos, diez gobiernos, en este caso, en este punto en particular, sobre el respeto al territorio indiscutiblemente, indubitablemente, venezolano. Además, también felicitamos que el gobierno de Santa Lucía, firmante también de la declaración del 4 de enero, le ha otorgado el beneplácito a nuestro nuevo embajador ante Santa Lucía. Son señales importantes que hay que saber leer, e invitamos a las cancillerías, a los gobiernos, a que lean estas señales, que son, de verdad, hablan por sí solas. Definitivamente, tenemos nosotros la responsabilidad de insistir en la vía del diálogo, en la vía de la paz, en la no intromisión en los asuntos internos. Toda esa declaración del 4 de enero es una intromisión grosera en los asuntos internos venezolanos. Pero específicamente, el punto número 9, ya cuestionaba lo que es sagrado para cualquier Estado o nación, y más que un Estado soberano, que ha sido el pionero y el líder de los procesos de independencia y de libertad de los estados de esta región, como Venezuela. Por eso es tan importante que haya habido esta rectificación, y por eso el presidente Nicolás Maduro va a otorgar los próximos dos días para que Paraguay y Canadá puedan rectificar. Hemos de decir también, sé que son muchas ideas, pero que esta rectificación de estos 10 países también es un desmarcaje, los aleja de la posición que asumió el gobierno de los Estados Unidos, el régimen estadounidense, apenas ocurrió el incidente de la incursión de los buques de exploración petrolera en aguas venezolanas el día 22 de diciembre. Ya el 24 de diciembre he estado opinando, emitiendo un comunicado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bueno, alegando la barbaridad de que esas son, según ellos, aguas territoriales de otro país y no de Venezuela. Y lo mismo han hecho en el 5 de enero, si no me equivoco, a través también de un comunicado. De manera que estos 10 países que, vuelvo a repetir, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Santa Lucía se desmarcan también. No sólo de una posición violatoria del derecho internacional y de intromisión en los asuntos internos de Venezuela, sino también de la posición grosera y fuera de toda luz de derecho internacional que tomó el gobierno de Washington. Queremos, en consecuencia, recordarle al país que aquí está el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aquí está la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, defendiendo la integridad de Venezuela, la soberanía del pueblo venezolano, y que nada ni nadie impedirá que nosotros continuemos en esta batalla. El presidente Maduro ha sido un defensor de los más enconados de la soberanía de Venezuela. Hemos recibido ataques por todos los frentes y el ataque que se recibe cuando, además, está dirigido a cuestionar nuestro territorio, es respondido con diplomacia y sería respondido en cualquier ámbito de la manera que corresponda según la circunstancia. Agradecemos, pues, esta comparecencia de los medios de comunicación del país todo. Reiteramos la buena noticia de la rectificación de estos 10 países, de 12, a los cuales le entregamos notas de protesta por ese párrafo número 9, infame y grosero, y ojalá que pueda encauzarse de nuevo la región por la tolerancia política, por el diálogo, insistimos en la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro, ¿por qué no? Una cumbre de presidentes de la CELAC, de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Allí iría Nicolás Maduro con la verdad de Venezuela, allí iría Nicolás Maduro a responder lo que tenga que responder con la constitución de Venezuela en la mano y con la legitimidad que le ha dado el pueblo venezolano. ¿Por qué no? Un grupo de países de la región también que faciliten el acercamiento ante la intolerancia ideológica que ha surgido en los últimos años. Distintos aquellos años de creación de la CELAC o de UNASUR donde los gobiernos progresistas eran mayoría y sin embargo respetaban a los gobiernos conservadores, a los gobiernos de derecha. Es tiempo para la reflexión. Aprovechemos y que aproveche Guyana también para reflexionar. volvamos a la mesa de negociaciones, volvamos al acuerdo de Ginebra de 1966 y resolvamos esto por la vía del derecho internacional y por la vía del respeto entre los países. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, eran declaraciones del canciller de la República Jorge Arreaza que han destacado que ha triunfado la diplomacia en Venezuela 10 de los 12 países que firmaron el documento del autodenominado Grupo de Lima han rectificado su posición contra esta intromisión de la violación territorial. Entre los países que pudo nombrar se encuentran Guatemala, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, Panamá, Colombia, Santa Lucía, Honduras y Perú. Se dará hasta el día lunes para que los otros dos países restantes rectifiquen su posición. Estos dos países, Paraguay y Canadá. Con esta información volvemos en contacto contigo al Estudio Venezolana de Televisión. Adelante.